Y regresé a la escuela, me acuerdo que regresé al americano y era de que ya cambié, soy otra. Así con actitud, oye, un chorro de gente ya andaba por mí. Digo, yo era la misma. ¿Qué decías ahí? No, pues la verdad es que yo siento que más que nada, o sea, porque sin importar, tú te debes sentir cómodo como dentro de ti, pero me sentía tal vez muy insegura, pues porque, no sé, no creía que la gente tal vez le iba a gustar o le iba a agradar. O sea, titubeaba mucho como que los sueños que yo tenía eran muy grandes y se reían, de que, ay, sí, Regina Spears, me acuerdo que decía por lo de Britney. Entonces, ya cuando empecé a creer en mí me di cuenta de, oye, sí, cierto, y yo tengo mi propia belleza, claro, me saqué provecho de ciertas cosas de, pues voy a probar esta ropa que me saca provecho a mí, pues porque estando toda con ropa huanga, pues no me sacaba tanto provecho. Y me empecé a dar cuenta de mi valor y me empecé a juntar con gente que me valoraba. Entonces, bien, o sea, no es tan sencillo que dices, ¿cómo? Y entonces ahora ya te respetan, ya la gente va detrás de ti, porque traía yo ya una personalidad definida, segura de mí misma, quiero esto, soy esto, o sea, soy como imparable, indomable. Y entonces creo que eso la gente empezó a percibir, que la gente te trata de acuerdo a cómo te ve. Sí. Entonces, cuando percibes eso en alguien, pues es como lo que empecé poco a poco a desarrollar. ¡Gracias! ¡Gracias!